Amigos, de nuevo les hablo desde el atrio de la Catedral Rallisoletana, donde ya ha terminado esta estación de penitencia, que ha realizado la procesión de la amargura de Cristo y las diferentes cofadías que la componen. Estamos viendo como ya está efectuando su salida, la cofadía de la oración del huerto. Les recuerdo que se encuentran junto a mí, Julián Díaz Bajo. Julián, hola de nuevo. Buenas noches ya. La noche ha entrado en Valladolid y la penitencia se hace más vistosa cuando falta la luz eléctrica y nos lleva otra vez a siglos anteriores y a la fama que tienen estos actos de penitencia en la ciudad de Pisoja. Efectivamente. Y Luis Amos Guevillas, periodista. Luis, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos en esta tarde, en este cielo, en este sol que ya está cayendo, para dar paso a la salida de esta procesión de la amargura de Cristo desde esta Catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción, que allí, en último término, vemos el fantástico retablo de Juan de Juni y a continuación vemos dar instrucciones al Deán, al propio Deán de la Catedral, el padre José Andrés Cabreízo, para proceder a la salida del primero de los pasos que hace unos minutos entró en este templo, como decimos. Y es que si complicada es la subida de la Catedral, se pueden ustedes imaginar que más complicada aún es la bajada, porque en el caso de los pasos que llevan ruedas, como es el caso de este paso de la oración del huerto, ya no hay que empujar, sino ahora hay que retener para que el paso no salga literalmente disparado por la pendiente. Así es, la principal labor ahora es frenar el impulso que lleve estos pasos, estas carrozas a ruedas, que como les hemos comentado hace unos minutos, estamos viendo una procesión mixta, es decir, algunos de los pasos son carrozas a ruedas y otros son portados a hombros por los hermanos de las distintas cofrades. ¿Ustedes cómo van reteniendo? ¿Cómo van reteniendo la carroza para que baje lentamente? Eso que vemos que es un paso que no tiene muchas figuras, cuantas más figuras tiene el peso aumenta, es el momento de la oración del huerto de Miguel Ángel Tapia. Una oración del huerto que pueden ver esas ramas de olivo que provienen de la huerta del convento donde se encuentra situada esta cofradía, que es el monasterio del Corpus Christi de Valladolid. Una oración del huerto que fue creada hace 25 años ahora, aunque es verdad que con salida profesional a las calles de Valladolid desde hace muy poquitos años a esta fecha. Una oración del huerto que ha sufrido algunas mejoras en su tallaje en los últimos años. Como ya está tierra firme, por decirlo de alguna manera, en la calle ya han conseguido bajarle sin ningún problema. Ahora harán la misma maniobra con todos los pasos que aportan a esta procesión, con el vaso de emprendimiento, también de Miguel Ángel Tapia, como les decíamos hace unos momentos, ahí le tienen. Un paso que ya está perfectamente integrado en la Semana Santa de Valladolid, que fue costeado figura a figura, poquito a poquito, desde 1995 hasta el pasado año 2011. Un paso, por tanto, que ha ido los vallisoletanos, han ido conociendo cómo se iba creando, cómo se iba cincelando casi también en el taller del propio escultor de Miguel Ángel Tapia, un taller en Viana de Cega, dado que los medios de comunicación siempre hemos tenido las puertas abiertas, como digo, de ese taller, de esas instalaciones, para contar cómo en pleno siglo XXI se hacen unas imágenes, unas esculturas profesionales a imagen y semejanza, pero también con los mismos materiales y las mismas técnicas que hace más de 400 años. Un paso de Semana Santa que ha hecho eso, que el desembolso económico de esta cofradía sea muy grande, es la que más dinero ha podido invertir en imagen de Semana Santa y que muchas veces no han estado sentadas de cierta polémica a la hora de ser introducidas en nuestra Semana Santa. Tenemos que pensar que en Valladolid tienen que convivir con imágenes de escultores de la talla de Gregor Fernández, Juan de Juni, Turanca, etc. Pero veíamos ahí el sallón de La Lanza, a su izquierda, en primer término abriendo el grupo, abriendo la composición, el sallón del farol, luego la imagen de Jesús prendido. La verdad es que un grupo escultórico, como decimos, de cinco figuras, perfectamente acoplado, perfectamente integrado en la planta profesional de la Semana Santa de Valladolid. Inicia su salida a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las lágrimas de San Pedro. Han podido ustedes ver antes en el plano del paso anterior, el paso del prendimiento, cómo es de estrecha esa rampa que da acceso a la puerta de la catedral y cómo prácticamente es ocupada en su totalidad por las carrozas, lo que hace que la maniobra tenga que ser de una precisión absoluta. Una puerta principal está la de Santa María de la Catedral de Santa María de la Asunción, la Catedral de Valladolid. Una puerta central, como digo, que está abierta prácticamente, no exclusivamente, pero sí prácticamente a cofradías, al acceso y salida de las cofradías y los pasos, y de manera excepcional en la jornada de hoy. Han abierto las dos laterales también en esta fachada principal para el acceso más cómodo y también la sanidad del público en general al interior del templo. Y es que hoy, Jueves Santo, Día de Amos Fraterno, es el día en el que los templos están abiertos de par en par para que se visiten los monumentos, una tradición ya ancestral en la cual se van visitando los monumentos de las diferentes iglesias y monasterios de la ciudad. Muchos monasterios que muchas veces son complicados de ver porque son como monasterios de clausura y suelen estar cerrados al gran público. La tradición de las siete iglesias, las siete visitas que en Valladolid se sigue llevando con mucha fe, se sigue practicando por parte de muchísima gente. Sean más o menos habituales de las iglesias, pero en esta jornada de Jueves Santo y en las primeras horas del Viernes Santo también. ¿Qué no les lleve a los telespectadores a engaño ese ondear de la banderola de esta cofradía? La temperatura es excepcional, es una temperatura ideal y nunca la podríamos haber soñado para un Jueves Santo y ojalá fueran así todos. Desde luego queda ese refrán que dice que hay tres jueves en el año que reducen más que el sol. Uno de ellos es el Jueves Santo. Bueno, pues este Jueves Santo hace honor desde luego a ese refrán en todos sus términos. Ha sido un día realmente magnífico, espléndido, el que hemos podido vivir en Valladolid. Un Jueves Santo que es uno de los días más grandiosos en cuanto a la magnitud, el arte, la devoción y el arraigo de las procesiones que se celebran en la ciudad, más allá del significado que en la capital bellesoletana, por supuesto, tiene también el Viernes Santo. Ahí vemos, en primer término, justo en el zaguán de entrada o salida, en este caso, la imagen de las lágrimas de San Pedro. San Pedro llora, llora después de haber negado tres veces a Jesús. Fíjense en los ropajes, en las pinturas y en esa mirada al cielo mostrado con esos brazos también en señal de perdón, de súplica. Una imagen, por cierto, una escultura que esta cofradía da culto en la iglesia del Santísimo Salvador de Valladolid. Su última restauración se realizó en el año 2003 en un centro que hay muy cerquita de Valladolid y del que hay que quitarse el sombrero por su buen trabajo que hacen. Es el centro de restauración y conservación de bienes culturales de Castilla y León. Se encuentra una población muy cerquita, cerca de Valladolid, en Sibancas. Que ha hecho un trabajo magnífico para todas las cofradías y lo sigue haciendo para todas las cofradías de Castilla y León. La verdad es que las imágenes que pasan por sus manos salen a la calle como si acabaran de salir del taller de sus escultores. Vemos como también van sujetando la carroza para que no se les vaya. Sujetando firmemente lo que en Valladolid conocemos como lanza, que es la barra que guía las ruedas de esa carroza en la parte delantera. Y que tiene que ser asida firmemente para que no se desvíe la trayectoria en esa bajada. Impresionante este plano que parecía que bajábamos todos nosotros, telespectadores de televisión Castilla y León, con este San Pedro que ya deja atrás la catedral, la estación de penitencia que acaba de realizar esta cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. La cofradía, por cierto, lo estábamos escuchando de fondo, que se caracteriza por el sonido de los tambores, de las distintas cajas destempladas y de la percusión. La cofradía de la asaltación, hemos visto hace un momento que empezaba a hacer también la salida de esta catedral. La cofradía popularmente conocida como la de los ferroviarios, como comentábamos, por sus orígenes dentro de los talleres, del personal de los talleres de Renfe, y estaba integrada inicialmente por el personal de los talleres de Renfe, o cualquier baís soletano que quisiera incorporarse, y que tiene su sede bastante alejada de este centro neurálgico de Valladolid, en el barrio de las Delicias, en esa iglesia del Carmen, que curiosamente, en el largo de sus 75 aniversarios, y que ha modificado, era que sus hachas, sus hachones, sus velas, eran antiguamente de petróleo, y hoy en día ya son de parafina. En concreto, este que tenemos ahora en primer plano, es uno de los hachones antiguos, que antes se rellenaban con petróleo. Que compartían combustión con las máquinas del tren. Efectivamente, querían simular el humo de los trenes. Magníficos faroles, los que alumbran a esta imagen del Cristo de la Exaltación, en esas magníficas andas, en las grandes labras. Toque del llamador, para parar unos segundos de parada antes de proceder a la bajada, a la que a mí también, personalmente, me parece una carroza especialmente bonita, elegante, porque estamos hablando además de una carroza hecha hace muy poquitos años, una carroza moderna, pero con mucho estilo, y podemos decir que muy integrada en esta procesión. Tenemos el libro de reglas de la cofradía. Las reglas son las que se rige la vida de la propia cofradía, y que juran los cofrades cuando entran a formar parte de las filas de cualquiera de las hermandades y cofradías que tiene nuestra ciudad, la ciudad de Valladolid. Tenemos a este Santísimo Cristo de la Exaltación de Francisco Fernández Enríquez, Hijo del año 1999. Cristo vivo, un Cristo que se dirige a la calle, a la calle que volverán a contemplar ahora en alguno de los planos de la salida, que está completamente repleta, abarrotada de gente. Valladolid está yerta de par en par a todos los visitantes y turistas, y a todos los vallisoletanos que salen a la calle para verlo, y a aquellos que no pueden por la distancia, o aquellos que no pueden por diferentes motivos, Televisión Castilla y León se encarga de llevarlo a través de sus televisores. Algo que hay que agradecer, y que seguramente agradezca la ciudad de Valladolid y todas las instituciones que ya la componen. Claro que sí, porque además tenemos que recordar que ustedes tendrán la posibilidad de volver a poder visionar esta y el resto de procesiones que esta casa está retransmitiendo durante esta Semana Santa a través de la página web de Radio Televisión Castilla y León. Estos los pies de los cargadores de estas andas, que como les decíamos en la anterior conexión, se cargan a doble hombro y por dentro, que bajan lentamente esas rampas de acceso a la cátedra. Es la única cofradía de Valladolid que lleva esa forma peculiar de cargar el paso por dentro a doble varal. Sí que hay otra que lleva con varales cruzados, pero sería esta, esa forma, ese sistema, es exclusivamente este paso que ustedes están viendo en sus pantallas. Las velas toman ya el protagonismo del discurrir de la procesión al haber desaparecido la luz natural. Ya se van formando esos pequeños ríos de luz que son las filas de ochones. Peritentes realizando una doble peritencia, cargados con esas pesadas cruces, que pueden parecer livianas, pero que no son tal. Son de madera maciza y la penitencia es bastante grande. Más cuando muchos de ellos se descalzan para realizar sus promesas y sus actos de penitencia en la planta de procesión de su cofradía. Estamos hablando de unos 50, 60 kilos cada una de esas cruces que portan los hermanos cofrades. Incluso en ocasiones van con cadenas, anudadas o otros elementos referidos a la pasión de Jesucristo. La cofradía del descendimiento inicia su salida. Ahí está su presidencia. Podemos ver a esa mujer de mantilla, a Isabel Cristóbal Gómez, que fue la primera mujer presidenta de una cofradía de Semana Santa en Valladolid, ya en aquel lejano 2001, cuando fue elegida por los miembros de esta cofradía. La nueva cruzguía de la cofradía del descendimiento, que como les hemos dicho, estrenaba en esta procesión de la amargura de Cristo. Una cruzguía que ha hecho un hermano cofrade de la cofradía del descendimiento de Toledo, ya que el presidente de esta cofradía es el presidente de las cofradías del descendimiento de toda España. Y, bueno, pues se habló con este hermano cofrade del descendimiento de Toledo, el cual en un taller que tiene se ofreció a realizarla, y que hoy estrenan por primera vez. Un poquito a poco bajan. La verdad es que una bajada muy solemne, es la que están llevando a cabo todas las cofradías. Ahí vemos a una agrupación musical de dulzaina y tambor. Dulzaina, que se va recuperando poco a poco para Semana Santa en Valladolid, el instrumento típico castellano, y que no está exento de gran cantidad de marchas que se pueden adaptar y que se adaptan y que se interpretan en las plantas de las procesiones. Es una buena iniciativa la de recuperar ese instrumento para nuestra Semana Santa. Fue la cofradía a la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz, una de las pioneras en recuperar este instrumento de nuestra cultura popular, tradicional, y efectivamente, por ejemplo, antes también hemos visto unos planos de la Venerable Orden Tercera, que a continuación saldrá. En los últimos tiempos, como decimos, se viene sumando cada vez más plantas de procesión. Se ve ahí el guión también que se traban este año las hermanas de devoción. Ahí está, efectivamente, está bordado en terciopelo, con hilos en baños de oro. Sobre un mástil bañado en plata. Mujeres de mantilla que podemos ver en el conjunto de las procesiones de Semana Santa, pero que se ha ido perdiendo con el tiempo cuando se vestía como traje habitual para salir a pasear, para salir a vestir monumentos, no solamente en Valladolid, sino en muchas partes de nuestra geografía, de Castilla y León. Es algo que si hay una tradición que se ha ido perdiendo, no hace falta ser cofrade para vestir ese vestido elegante, castellano y típico de estas fechas. La cofradía preparada para hacer esta salida ya inicia. Esas matracas que también han estrenado en el día de hoy, realizadas en Pino de Soria. Un pino muy apreciado para los siglos pasados para hacer las imágenes de Semana Santa. Algunos contratos que todavía se conservan de otras tallas, de Erol Fernández, se marcaba incluso el que tenía que ser, qué tipo de pino tenía que ser, de qué zona, en qué luna tenía que ser cortado y venía todo bien reflejado en aquellos contratos. Las humedades que puede tener la madera en un momento dado le dan mayor o menor calidad a la pieza. Y, por cierto, compañeros, veíamos, aparte de hermanos cofrades portando cruces, también portando una escalera. Sí, es muy típico de esta cofradía el portar esa escalera. Estamos hablando de la cofradía, el descendimiento, por lo tanto tiene todo el sentido el que porten esa escalera para descender a Cristo de la paz. Vemos cómo están filando en la carroza el cajón de esta Santa Iglesia Catedral. Como ven ustedes, también está repleta de gente en su interior que han estado viviendo de cerca este acto de oración que las cofradías han realizado ante el Santísimo en esta tarde-noche del jueves acto. Les llamará también la atención cómo manejan estas carrozas con la lanza. Este instrumento se pone en las capuchas ya para salir a la calle. La lanza que supone la dirección en definitiva de la carroza pues para dirigirla. Es que va desapareciendo poco a poco de muchas de las procesiones porque se empiezan a llevar estos pasos cada vez más pasos a hombros y no a ruedas. Un gran acierto. También podemos ver la iluminación que está en este paso ese color característico de la cofradea ese morado que le hace dar unas sombras y una iluminación diferente podríamos decir. Podemos decir. Es una iluminación LED que cada vez se está incorporando más en general a los pasos de Semana Santa aún en tonos blancos. Pero la cera la cera es a fin de cuentas lo que debería iluminar todos estos pasos porque realmente las imágenes de Semana Santa cuando se concibieron para salir en procesión eran alumbradas por cera. No había las posibilidades eléctricas ni todos los colores luminosos que se pueden utilizar a día de hoy. Cada vez más en Valladolid se va ganando terreno para las velas efectivamente incluso son muchas las cofradías que cada vez más están adaptando los grandilocuentes candelabros o faroles que en un momento dado pudieran tener sus carrozas y están suprimiendo la electricidad las bombillas por velas. Este maravilloso conjunto que como antes les decíamos se puede contemplar en la Real Iglesia de San Miguel y San Julián de esta ciudad de Valladolid. Un Cristo precisamente crucificado de la buena muerte atribuido a Juan de Juni del siglo XVI y el resto de imágenes están atribuidas a Juan Alonso de Villabrille de entorno al siglo XVIII aproximadamente pero con cierta reminiscencia juniana. Inicia su salida la cofradía a la orden franciscana Seglar de la Santa Cruz desnuda. Ahí vemos las unzainas que comentábamos antes esta capilla musical y en primer término ya las banderas los estandartes con ese abrazo franciscano. El propio hábito que comentábamos hace referencia a esa orden franciscana ha sufrido algunas modificaciones por supuesto esos capirotes lleva ese capirote y túnica de color de color marrón cordón franciscano y una esclavina si no usan capirote que suelen ser los más pequeños de la cofradía son los que llevan esa esclavina también. Pues precisamente coincidencias de la vida en torno a a 2008 2010 esta cofradía tenía previsto un cambio total de sus hábitos por una tela de estameña una tela más propia de la orden franciscana y afrontó una intensa labor de confección y una prolífica porque en muy poco tiempo consiguió cambiar todos los hábitos de todos los hermanos que por cierto se caracteriza esta cofradía por tener una bolsa de hábitos para los hermanos es decir por alquilar los hábitos para todos aquellos hermanos que no dispongan de él o incluso de prestarlos para los que por sus características económicas se lo impidan una característica que cada vez también está abundando más en las cofradías vallisoletanas pero sí parece justo remarcar este extremo en esta cofradía franciscana de la Santa Cruz de Esmeralda hay que pensar que los más pequeños de las cofradías pues bueno van creciendo año a año y claro un hábito cuesta ese empujo económico bastante importante y entonces es bueno que las cofradías tengan ese banco de hábitos sobre todo para los más pequeños que puedan usarle puntualmente ese año porque el año siguiente ya les quedaría pequeño ahí estamos viendo el estandarte de San Francisco un estandarte de finales del siglo XVIII que va acompañado por los faroles y que es un estandarte antiguo que ya procesionaba la venerable orden tercera de Valladolid ahí empieza a entrar en el zaguán de esta catedral el primero de los tres pasos profesionales de esta cofradía ese Cristo yacente el sonido del carracón típico y tradicional de esta cofradía de la orden franciscana seglar que ya se dispone a salir con la primera de sus andas procesionales esta joven cofradía fíjense ustedes en las caras de sus cofrades de sus manolas para que se den cuenta el nivel de juventud que tiene esta cofradía en sus filas una cofradía que se vive intensamente durante todo el año con multitud de actividades durante todas las épocas del año por cierto y una cofradía a la cual tendremos que dar las gracias porque ya en los últimos años ante los años malignos de meteorología decidieron llevar el viernes de dolores año a año huevos a las clarisas un año más lo han hecho a las clarisas que a su vez es el convento la casa que les acoge su sede canónica en el centro de la ciudad y que pues seguro que algo ha tenido que ver para esta fantástica semana santa en lo meteorológico seguro pies descalzos sobre esa fría piedra de la catedral herreriana de Valladolid haciendo esta estación de penitencia del jueves santo una catedral por cierto un apunte decir que tiene un fantástico museo que también se puede visitar durante todo el año incluida la subida a la torre a lo más alto al balcón de Valladolid y que aparte tiene grandes tallas en su interior y que se le dio de Fernández que merece la pena visitar bonitas imágenes estamos viendo Valladolid y su semana santa son estampas son sonidos son olores son momentos momentos en los que nos encontramos con una procesión y vivimos esos momentos que llamamos de unción en el cual la persona se fusiona con el momento de religiosidad que se vive en las calles de la vieja Castilla en las calles de Valladolid impresionante el paso de este yacente por nuestras cámaras con ese plano cenital que nos ha permitido comprobar la belleza de la imagen y toda su extinción Cristo yacente que es de la escuela de Alonso Berruguete de mediados del siglo XVI y que es una de las imágenes más antiguas que desfila por Valladolid ahí vemos muchos coflades descalzos pero otros veíamos con la sandalia típica franciscana que también es parte de este hábito además de esos nudos en el cielo Nuestra Señora de la Soledad inicia también esa salida en la imagen de autor anónimo del primer tercio del siglo XVII que se venera en el convento de Santa Isabel y que es cuidada cuidada al máximo mimada mimada también hay que decirlo por las madres que en ese convento vivan va adornada con orquídea blanca una flor muy característica en estos pasos portados a unos en la origen en estos pasos marianos sobre todo de vírgenes porque en esta lenta metida en esta cuidada elegante metida pues también tienen un movimiento un vaivén muy característico que hacen del global del conjunto de la escena de la composición es una maravilla a la vista y sobre todo buscando pues la emotividad la cercanía y el emanar ese sentimiento y esa devoción popular si importante es la mano del escultor a la hora de realizar la talla más importante o tanto importante es la sangre que les da vida que son las metidas de las imágenes y la sangre que les da vida que esa es la luz que dan esas velas a la hora de alumbrar los pasos en las andas donde son portadas y esa sangre de tantos y tantos cofrades de acera que no nos cansamos de repetir que plagan que abarrotan las calles de Valladolid en esta luminosa aunque ya estamos en la noche del jueves Santo Valle Solitario estamos viendo como el paso de la Santa Cruz una obra anónima también del siglo XIX está dando sus últimos pasos por esta rampa de la catedral mientras suena la marcha Soledad Franciscana de Abel Moreno una marcha muy común en los desfiles procesionales de esta cofradía de la Orden Franciscana Seglar la Santa Cruz desnuda que vemos que ya prende camino para seguir esta procesión que llevará a estas cofradías unidas hasta un determinado punto de Valladolid en el que se separarán y cada una ya volverá a su sede por diferente al recorrido una cruz desnuda por cierto que recibe culto de igual manera que otras dos que tiene esta cofradía franciscana la que procesionará mañana en la procesión general de la pasión de aquí de Valladolid y otra con la que también realizan distintos actos en total en dos conventos vallisoletanos en Las Huelgas y en Santa Isabel de Ucura vamos a escuchar esta marcha y en Santa Isabel la interpretación de esta marcha por la banda de la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo y si los horarios se han cumplido y creemos que sí estará a punto de hacer su entrada en esta catedral la procesión de oración y sacrificio que trae hasta aquí a la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo con cuatro maravillosas imágenes de su patrimonio que es muy amplia y la tienen ustedes como ya la persona que dirige la cofradía en la calle ha hecho sonar esas tablillas para que los cofrades se dispongan a entrar en la catedral ahí vemos su cruz guía magnífica con apliques en plata característica también de esta cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo la cofradía la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo que data de 1531 y que tiene su sede en el Mastro de Sanquilc y Santa Julita una cofradía que la más anclada en una labor asistencial y atender ya siglos atrás a los condenados a muerte así como a su enterramiento una cofradía que sería difícil poder detallarles a todos ustedes la cantidad de labor social que hace no solamente la ciudad de Valladolid no solamente en España sino fuera de nuestras fronteras para ayudar a los más necesitados llega el punto de ser importante esta cofradía siglos atrás que en Sevilla en la ciudad de Sevilla hay una archicofradía sacramental de la pasión que fue fundada en 1557 y que fue fundada a raíz de la que ustedes están viendo en sus pantallas bajo el lema hagan bien para hacer bien es uno de los lemas que tiene esta cofradía de ayuda no solamente a día de hoy sino en todos los siglos de su historia a los más necesitados una cofradía que llega desde la plaza de Portugalete desde otro de los accesos a esta catedral metropolitana de Valladolid como ven ustedes ahora vienen como por un lateral en vez de por la calle cascajares por el frente que hemos estado contemplando en la procesión de la amargura de Cristo que se acaba de marchar una cofradía de la pasión y una procesión esta que viene un poco pues a reflejar lo que es esta tarde noche de Valladolid un continuo ir y venir de procesiones ahí podemos contemplar el libro de reglas de esta cofradía de febrería triana del año 2006 los magníficos faroles también muy representativos de esta cofradía de la pasión que acompañan a su a su crudo guía una planta una planta de procesión también muy cuidada con muchos elementos que la distinguen a esta penitencial sobre otras ahí tenemos el libro de reglas escoltado por dos varas los estandartes también típicos de la cofradía de la pasión de gran tamaño que están hechos en plata bordada por las hermanas clarisas de carrión de los condes su acofradía muy numerosa a día de hoy tiene alrededor de 900 cofrades en sus filas no profesionan todos por edad avanzada pues se les impide poder formar parte de este este cortejo profesional la cofradía que ha ido recuperando poco a poco algunas de sus obras que se encontraban depositadas en diferentes conventos diferentes iglesias de la ciudad así como en el museo nacional de escultura un museo que a todos nuestros telespectadores recomendamos visitar porque es una gran exposición de arte en madera una cofradía que se caracteriza también por haber eliminado esa iluminación eléctrica a la cual hacíamos alusión antes veníamos ese plano de ese cristo flagelado en la penumbra al fondo ahí vemos los cofrades y se ve el libro de reglas los cofrades esperando en el acceso y ahí tenemos a cristo flagelado en penumbra y solo ligeramente iluminado por esas velas que van en la estructura de este paso en los próximos imágenes pasos que van a poder contemplar es el conjunto de luz imagen y es horno floral hay que volver a nombrar a Flores Rebeca floristería señera de Valladolid y profesora de la mano de Leopoldo de muchos floristas de todo nuestro país de toda España fijaros que cantidad de niños mueve la semana santa cada vez más a Dios gracias y en particular esta cofradía de la pasión muchos niños muchos jóvenes muchos niños muchos jóvenes que nutren las filas de nuestras cofradías y para los que es necesario que las vacaciones de semana sean de semana santa sean en eso en semana santa y no después cuando no hay desfiles procesionales es evidente que las cofradías necesitan esas vacaciones para que los jóvenes puedan acceder a las procesiones puedan disfrutar de la semana santa puedan participar en ellos las vacaciones en la semana siguiente no tienen demasiado ese tiempo para eso es nuestra semana santa y para eso también se nos llena el orgullo de vender en el exterior nuestra semana santa ahí tenemos como ya avanza hacia esta rampa de la catedral la imagen de nuestro padre Jesús flagelado una magnífica imagen atribuida no se sabe todavía muy bien o bien a antonio de ribera o a francisco díaz de tudanca una imagen del siglo XVII magnífica una cofradía que llega hasta aquí hasta la catedral con varios grupos o varios pasos algunos a ruedas otros veremos contemplaremos a hombros y ahí es magnífico plano de este cristo flagelado de esa mesa de ese paso con el adorno floral con unas orquídeas de color y las venas una imagen que mañana veremos formar parte del paso del acercamiento del señor que era propiedad de esta cofradía de la pasión una cesión con la que además pues una vez más queda público latente esa hermandad entre las cofradías en este caso entre la pasión la propiedad y la hermandad de nuestro padre Jesús agitado a la cruda seguramente esperarán a que se incorporen los otros dos pasos para subir e introducirles dentro de la de la catedral no pues va a ser no van a esperar a la banda para que empete a una se esfuerzan los coflades con una manera muy peculiar también de llevar esta carroza sí impresionante la figura ahí vemos caído ese ese manto de Jesús esa gapa ya está en el interior de la catedral en ese cajón en ese cajón que da acceso a la catedral de Valle de Olí fíjense en esa espalda ya lacerada por los flagelos siguen llegando cofrades en esta numerosísima cofradía que alumbra como muy bien les ha dicho Luis a sus imágenes con cera un total de cuatro pasos son con los que acceden con los que llegan a esta catedral a hacer su estación de penitencia largas filas de cofrades llevan su devoción hoy por las calles de Valladolid de esta cofradía penitencial de la sagrada pasión de Cristo ahí tenemos a nuestro padre Jesús con la cruz a cuestas fíjense cómo anda ese nazareno ahí le tienen cómo anda sobre las cabezas de los vallesolitanos para llegar a esta santa iglesia catedral para realizar la estación de penitencia de esta cofradía de la sagrada pasión de Cristo ahí tenemos un primer plano de uno de los estrenos de este año ese estandarte de San Juan Bautista de Goyado otra de las advocaciones de esta cofradía un estandarte que ha sido un regalo de la cofradía de la Santa Veracruz en este año que se han hermanado estas dos cofradías la más antigua de Valladolid la cofradía penitencia de la Santa Veracruz y esta cofradía que están viendo ustedes profesionales llegar a la catedral en la tarde de este Jueves Santo este nazareno que camina sobre los hombros de sus hijos lentamente también con una elegante mecida y que formaba parte de un conjunto más extenso del paso camino del calvario de Gregorio Fernández realizado en 1614 este nazareno que se encontraba hasta el año 2013 en el santuario del Carmen de Estramuros de la ciudad de Valladolid y que fue recuperado igual que otras tallas por la cofradía que ustedes están viendo ahora mismo impresionante proceden en unos segundos a la subida al interior de esta catedral van a coger fuerza van a hacer una última parada previa para el acceso una imagen por cierto que les habrá llamado la atención a los seguidores de la semana santa y más de esta tradición vallisoletana que es una imagen de vestir también hay que decir que es una talla realizada es proceso para ser vestida como muy bien les ha dicho les ha dicho Luis y que formaba parte de ese paso de ese gran paso camino del calvario muy propio de Gregorio Fernández de sus pasos de sus tallas por ejemplo también las coronas de espino natural como como hemos comprobado que que tienen la cabeza este Jesús con la cruz a cuestas y en breos momentos iniciarán la subida a la rampa para entrar dentro de la Santa Iglesia Catedral con los acordes de esa banda de cornetas y tambores de la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión que está interpretando si no me equivoco la marcha sobre los pies de Llevo a Sevilla de Pedro Manuel Pacheco Palomo suena el llamador los cofrades colocan el hombro y lo elevan para hacer la subida los que hemos tenido oportunidad de poder cargar alguna de las imágenes de la Semana Santa de Valladolid les puedo asegurar que este es el momento en el cual ni dolor ni peso es total devoción y entrega por llevar a uno de los titulares de nuestra ciudad son momentos que no se olvidan nunca que no se saben explicar no sabemos explicar lo que sentimos pero lo sentimos magnífica esta imagen de ese Nazareno andando dirigiéndose hacia la catedral cargado con esa pesada cruz es el momento con letras mayúsculas y además tenemos que destacar de esta y de todas las cofradías el gran esfuerzo que aplican estos hermanos cofrades comisarios en otras cofradías por la carga que requieren muchas y muchas horas de ensayo desde meses antes y no quiero qué bonito el son los flores esas rosas esos anturios esos leatris que se mueven con este Nazareno en esa subida hacia la catedral que van dejando su aroma al paso por las calles de tal manera que se puede seguir la estela de la cofradía bien por el aroma de las flores bien por el aroma de ese incienso que hemos visto al fondo de la imagen aparecer sí porque es muy propio de esta semana como tú siempre dices otro de los sentidos que también desarrollamos en esta semana santa el olfato y es que pasamos de ese intenso olor a ramas de palma de olivo el domingo de ramos allá entrada la semana estos aromas de flores y también de incienso que por cierto en este caso en esta cofradía penitencial de la pasión es muy típico y muy propio de ellos que a la mezcla de incienso le añadan cítricos secos para hacer un olor un olor final una composición final más aromática podríamos decir aquí tienen la auténtica imagen de devoción de esta cofradía la que ha mantenido durante muchos años la cofradía viva antes de que comenzaran esa recuperación de todas sus imágenes es el santísimo cristo del perdón de bernardo del rincón del año 1656 una de las joyas de la semana santa vallisoletana que va sobre unas preciosas andas y de las que yo les recomiendo que no se pierdan la imagen de su espalda de la belleza de su rostro de esas manos abiertas preguntando por qué con una espalda lacerada hasta unos términos realmente imposibles podríamos decir es que es una imagen que conmueve efectivamente la miremos por donde la miremos además con esa mecida elegante con la que la aportan sus hermanos cofrades sus hijos con esas andas soberbias ahí vemos en primer término las cartelas de plata del primero de los pisos del frontal de estas andas pero como están viendo ustedes el rostro el cabello las manos de súplica de perdón ese paño de pureza esas rodillas esa piedra y por supuesto ahora conforme vaya pasando iremos viendo la espalda Bernardo de Rincón tenemos que pensar y tenemos que decirles que fuera era cofrade era cofrade de esta cofradía y claro venía su arte el heredor de su abuelo Francisco de Rincón y pueden ver también delante de este de este paso unas reliquias de la parte delantera de esta carroza unas reliquias de San Rafael Arnai Barón copatrón de esta cofradía suena la marcha madre este paso inicialmente se llamaba paso de la humildad de nuestro señor paso posteriormente a llamarse como lo conocemos a día de hoy Santísimo Cristo del perdón escuchamos la marcha mientras vemos como sube esta imagen ahí ¡Gracias! 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 Gran trabajo que hacen las bandas de corretas y tambores de Semana Santa de nuestras cofradías. Precisamente esta lleva el nombre del paso titular de esta penitencial, la banda del Cristo del Perdón. Una banda que, fíjate, la buena calidad de su música, de sus interpretaciones, de su procesionar, que también es requerida en otros puntos de la región. En otros puntos de Castilla y León, por ejemplo, sin ir más lejos, el martes estuvo en la localidad zamorana de Benavente. Y llevan ya cerca de 20 años acompañando a la Semana Santa, a las imágenes, como digo, de aquella localidad zamorana. Aquí tenemos la última de las imágenes, que la corredía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo nos trae hasta la Santa Iglesia Catedral. Es el Santo Cristo del Calvario, un anónimo castellano del siglo XVII. Que lleva un estreno este año son esos faroles de plata que pueden ver en sus esquinas. Y es que las cofradías de Valladolid, y esta cofradía también, no puede ser menos, procuran mejorar su puesta en escena año a año. Y este es uno de los casos con esos faroles y esas claveles y estatis que rodean los pies de este magnífico Cristo del Calvario. Se está disponiendo también los hermanos cofrades en los metros previos a la rampa. Ahí tenemos ese Cristo vivo, ese Cristo agonizante, maravilloso ese corte de la barba, ese cabello, y sobre todo ese dolor reflejado en los ojos y en esa corona de espino natural ensangrentado. Ahí inicia la subida hacia la catedral. También un momento complicado, estamos hablando de subir un crucificado que sufre una inclinación para llegar hasta la catedral. Y suena la marcha Calvario de Gustavo Adolfo Olmedo Carvallero. La escuchamos. Calvario de Gustavo Adolfo Olmedo Carvallero. Calvario de Gustavo Adolfo Olmedo Carvallero. Calvario de Gustavo Adolfo Olmedo Carvallero. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la que vamos a despedir esta segunda conexión desde este atrio de la Catedral de Valladolid. Se introduce ya la banda para participar también en esa estación de penitencia ante el Santísimo en el interior de esta catedral. Sigan disfrutando de la Semana Santa en Castilla y León. Nosotros volvemos en unos instantes.